Regresa la esperanza de un cuarto cheque de estímulo. Bienvenidos. En este video hablaré de la nueva posibilidad de recibir un cuarto cheque. También comentaré sobre el gobernador de Nebraska que vetará beneficios de desempleo a inmigrantes legales. No se puede perder. Muchos ya habíamos olvidado la posibilidad de recibir un cuarto cheque, ya que no se sabía de ninguna actualización sobre esta ayuda. Pero al parecer la idea del cuarto cheque sigue en pie. El plan está de nuevo en acción en Washington, recibiendo una atención renovada ahora que el Servicio de Impuestos Internos ha enviado la mayoría de los pagos de la tercera ronda. Durante esta semana, seis miembros del Comité de Medios y Arbitraje de la Cámara enviaron al presidente Biden una carta alentando los pagos directos recurrentes. Ellos sugirieron que los pagos se agreguen al plan de familias estadounidenses y comentaron que se debería relacionar con las condiciones económicas. Asimismo, señalaron que los cheques mantendrían a 12 millones fuera de la pobreza. Con esto, nos podemos dar cuenta que la idea todavía está en juego, por lo que no sería sorpresa ver a la secretaria de la Casa Blanca o al mismo presidente Joe Biden respondiendo a la solicitud en las próximas semanas. Tendremos que esperar a ver qué sucede. Suscríbase a este canal. Gracias por mirarnos. Usted cuénteme si cree que aprobará este cheque. En otras noticias, el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, anunció esta semana que vetará un proyecto de ley aprobado para otorgar beneficios por desempleo a los trabajadores inmigrantes legales ante la posibilidad de que las personas indocumentadas también reciban estos beneficios. Nebraska es en la actualidad el único estado que no utiliza fondos propios para ayudar a inmigrantes legales desempleados. Por este motivo, el senador demócrata Mike McDonnell de Omaha introdujo el proyecto de ley LB-21-298 que, de entrar en acción, permitiría que todos los trabajadores legalmente presentes en Estados Unidos reciban beneficios por desempleo si realizaron las contribuciones correspondientes durante su tiempo de trabajo. Para hacer más claro el requisito de la presencia legal, el proyecto explícitamente indica que, antes de otorgar beneficios, el Departamento del Trabajo de Nebraska, NDL, deberá usar la base de datos federal conocida como Verificación Sistemática de Beneficios para Extranjeros o también conocida como SAFE. Esta base de datos no solamente establece si una persona está legalmente en el país, sino también qué beneficios le corresponde. Sin embargo, en declaraciones, Taylor Gage, portavoz del gobierno, Ricketts sostuvo que, aun con esos recaudos, la LB-21-298 dará beneficios a los inmigrantes ilegales. Ahora, si la ley fuese aprobada, el republicano Ricketts la vetaría, incluso cuando la medida cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Nebraska y los comerciantes y empresarios de Lincoln, la capital estatal, y Omaha, la ciudad más poblada del estado. Por su parte, Mark McDowell defendió su propuesta subrayando que la LB-21-298 no proveerá ningún tipo de beneficios para indocumentados. Además, dijo que confía en contar con los votos necesarios para que la ley sea aprobada. Pasando a otra noticia, Joe Biden anunció que Estados Unidos compartiría en el mundo 20 millones de vacunas adicionales contra COVID-19 en las próximas seis semanas. La dosis provendrá de las vacunas existentes Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Esta es la primera vez que dosis de vacunas controladas por Estados Unidos y aprobadas para su uso a nivel nacional serán compartidas con el extranjero. Esto incrementará a 80 millones el compromiso de Washington de compartir vacunas con el mundo. El presidente dijo que sabe que Estados Unidos nunca estará totalmente a salvo hasta que esta pandemia que esté haciendo estragos a nivel mundial esté bajo control. A esto se suma el compromiso previo del gobierno de Biden de compartir unas 60 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca que aún no está autorizado para su uso en el territorio estadounidense. Para fines de junio, la dosis de AstraZeneca podrá ser enviada al extranjero una vez que la Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, las inspeccione y lo autoricen. Sin embargo, Estados Unidos ha enfrentado mayor presión para que comparta más de sus reservas de vacunas porque el mundo, ya que el interés por ellas ha disminuido a nivel nacional. Es impresionante ya que aunque los países ricos continúan incrementando las vacunas, menos del 1% de la dosis de vacunas contra el COVID-19 a nivel global se han administrado a personas en países de bajos ingresos. Así que, estas vacunas ayudarían a países que continúan pasando una situación crítica y caótica. Por favor, usted aproveche que la vacuna está a su disposición y vacúnese. Además, suscríbase a este canal. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!